Yo llegué a avergonzarme por lo que me hacían y crecí muy solitaria. Él me llevaba a los bares el sábado por la noche. Cuando era adolescente y él se embriagaba. Y luego me obligaba a tener relaciones con él en el auto. Una vez un policía lo descubrió y yo pensé, por fin, alguien me ayudará. Me alegré. Pero papá y él hablaron fuera del auto y por fin mi papá me dijo, le dije que eras mi prima. Y prometió soltarnos y dejo que él tenga relaciones contigo, así que tendrás que hacerlo porque de otro modo iremos a la cárcel. Pero gracias a Dios llamaron al oficial por radio y me escapé de eso. Un par de veces quise contarle a mis familiares, pero nadie me creyó porque no se quisieron involucrar. Un día mamá fue al hospital y le hice a papá una carta explicándole lo sucio que me hacía sentir y cuántas veces me bañaba tratando de sentirme limpia. Requirió todo el valor que pude reunir para pedirle que ya me dejara en paz. Él trabajaba de noche y al llegar a medianoche fue a mi cuarto bufano de rabia y muy furioso, así que, por temor, terminé pidiendo perdón deseando nunca haber escrito la carta. Así que cuando finalmente recurrí a otros, fue obvio que nadie me iba a ayudar, la policía no me ayudaría, los familiares tampoco. Yo no podía persuadirlo y al final decidí, voy a sobrevivir. Una de las cosas más asquerosas para mí que recuerdo fue cuando tuve edad para aprender a manejar y él me llevaba cada domingo por la tarde a la lección de manejo. Y de todos los lugares ridículos a los que me llevaba para hacerme lo que quería, escogía llevarme al cementerio. Y allí me violaba en el auto. Y si alguien se acercaba, nos bajábamos del auto y fingíamos buscar una tumba. Era una cosa en realidad asquerosa. Él trabajaba de noche como mecánico y yo pasaba casi todo el día en la escuela y solo tenía que lidiar con él los fines de semana, pero aborrecía el verano. Anhelaba volver a la escuela. Muchas mañanas él me despertaba, tocándome bajo las cobijas. De hecho, mi padre no solo tenía problemas conmigo, tenía problemas con muchas mujeres. Hubo cantidad de mujeres con quienes tuvo relaciones y amoríos. Era muy triste. Pasaron 30 años antes de que mi madre al fin hablara conmigo sobre esto. Y me dijo, siento mucho que permití que tu padre te hiciera eso, pero la verdad es que yo no... quise afrontar el escándalo. Dijo, yo no sabía qué hacer, no supe proteger a ti, a tu hermano, y es que... mi madre vivía en un rancho en el sureste de Missouri, mi padre se casó con ella cuando tenía 17 años. Y me dijeron que él ya la había golpeado una vez antes de que se casaran. Eso... eso debió ser una advertencia. Pero a veces las personas están tan hambrientas de amor que hacen cosas que no tienen sentido. ¿Amén? Y así que yo... no estoy molesta con ella, ni con otras personas, pero... cuando tuve mis hijos... me resultó muy difícil entender cómo mi madre no pudo ayudarme... en esa situación. Y yo... francamente llegué al punto en el que fue sumamente difícil para mí. Creo que sentí más rencor contra ella que contra mi padre, porque... yo... sabía que él estaba muy mal. Y... y aunque no lo sabía de niña, pero... aprendí a través de los años, por la palabra de Dios, que las personas lastimadas lastiman a otras. y descubrí que él había crecido en un ambiente incestuoso en su familia... y sólo expresaba una conducta aprendida. Y de hecho es más fácil perdonar a otras personas si tú... entiendes que... hay trastornos en ellos también. ¿Ok? me alegro de que Dios me haya dado la gracia para perdonar 100% a mi padre. Tardé algún tiempo... pero pude hacerlo... y lo había perdonado, pero no totalmente. Comprendí eso cuando Dios me pidió hace varios años... que trajera a papá y mamá a San Luis, desde donde vivían en Missouri... que los acercara a mi casa y los cuidara hasta que murieran. Y yo pensé, eso sí que no lo haré nunca. Al principio sólo lo rechacé. Yo dije, no es posible que esto sea de Dios. Un Dios amoroso no me pediría que hiciera eso. Porque ellos estaban en un lugar donde yo sólo los tenía que ver un par de veces al año. Iba a los días festivos, daba algo de dinero... y trataba de olvidarlo. Dios me dijo, están enfermos y viejos, pero ¿cuándo han hecho algo por mí? ¿Y sabes qué me dijo? Respiras. Ellos se juntaron... y me dieron vida y... ¡Ah, eso era tan duro para mí! ¡Dios mío, qué difícil! Pero para entonces yo sabía cuando Dios está tratando conmigo... y también sé que Dios nunca pide que hagamos algo si no es para nuestro propio bien. Recuerden eso. Dios nunca te ordenará algo si no es para tu bien. Cuando has dado tu testimonio... es muy fácil el hecho de que sentir el aislamiento y abandono es muy importante. No sólo por lo que hizo tu padre, sino por la falta de apoyo de tu madre o porque no respondió. Así que, ¿cómo pudiste resolver eso para que esos sentimientos de abandono no afectaran toda tu vida y todas tus relaciones? Bueno, de una cosa sí estoy segura. Cualquiera que haya sufrido maltrato, ya sea una... esposa golpeada, un cónyuge que ha sido infiel, padres que no te amaron como debían o lo que te haya hecho sentir que no les importabas. Incluso hay personas que fueron adoptadas, que se sienten de ese modo, no entienden, no saben ni entienden. Porque los padres naturales los dieron en adopción y hasta ellos pueden tener muchos conflictos. Y una de las cosas hermosas de la relación con Dios es que Él es toda consolación. Así que, es algo sobrenatural que va más allá de tu cerebro. Cuando tienes una relación con Dios, Él empieza a consolarte en tu vida. Sí. Lo importante es que tu mente sea renovada, y eso es muy importante, no importa lo que Dios haga por ti. Tienes que pensar diferente. Quiero asegurarme de que lo entiendas, que no importa lo que Dios haga por ti. Tienes que pensar diferente. Romanos 12, 1 y 2, nos dice que Dios tiene un buen plan para tu vida, pero no experimentarás ese buen plan si tu mente y actitud no es renovada, por la palabra de Dios. Así que, todos esos sentimientos cambiarán al estudiar la palabra. Y no solo estudiar la palabra, sino pasar tiempo con Dios. La gente se pregunta, ¿qué hago con el tiempo que paso con Dios? Pues no se trata de tener una fórmula para lo que haces, sino dar el tiempo a Dios. Si no haces más que sentarte y llorar y decir, Dios, te necesito, como quiera es valioso, porque creo que honramos a Dios con ese tiempo, regularmente con Él. Y en diferentes momentos pasan diferentes cosas, porque oras, estudias, cantas, lloras, piensas, pero es muy importante pasar tiempo con Dios. Y al estudiar la palabra y pasar tiempo con Dios poco a poco, de gloria en gloria, gradualmente, los malos sentimientos se irán. Si estás ahora sufriendo maltrato, tienes que tomar una decisión. Perdonar a una persona no necesariamente significa que tienes que seguir sufriendo maltrato y abuso, como mi madre que no supo tratar con mi padre, así que solo no hizo nada al respecto. Ella no supo cómo manejarlo hasta que sorprendió a mi padre un día abusando sexualmente de mí. Él estaba en la cama conmigo y ella salió de la casa y regresó dos horas más tarde y nunca mencionó nada el resto de su vida, pero eso tuvo muchos efectos adversos sobre ella y tardó 30 años, pero finalmente me dijo cuánto lamentaba que ella no había sabido, como ella realmente no sabía qué hacer. En esos tiempos nadie hablaba de esas cosas y ella no sabía ni cómo verlo o manejarlo, ni qué decir o a dónde ir, así que no hizo nada y cuando no lo enfrentamos termina por convencernos y así que no solo tuve que perdonar a mi padre, sino también a ella y a otras personas, porque recurrí algunas veces a otras personas y ninguna persona quiso involucrarse en una situación como esa.